En el Centro de Atención de Salud Mental de la provincia de Pacasmayo, se continúa trabajando en favor de las necesidades que presenta la población. El inicio de labores escolares ha traído mucha carga emocional, no solo para niños, sino también para los padres quienes estaban acostumbrados a solo enviar evidencias, tareas, y ahora pasaron a la presencialidad al 100%. Hemos venido trabajando, digamos, a pasos agigantados debido a todas las necesidades que se están notando otra vez en nuestra población. Justo hago marco de referencia al tema del inicio de clases escolares presenciales. Ha traído mucha carga emocional, no solamente para los padres, porque ya estaban relativamente acostumbrados a un tema de virtualidad, a un tema de pronto de que manden las tareas, tomen las evidencias de las fotos, sino que ahora ya es todo lo contrario. En el Centro de Salud Mental de San Pedro de Yoc, cuentan con un programa de fortalecimiento, con ocho psicólogos y tres enfermeros. Además cuentan con un médico psiquiatra y de familia, quien atiende a un promedio de 160 a 200 casos mensuales, por trastornos psicóticos y afectivos. Los casos generalmente son trastornos psicóticos, trastornos afectivos, que entra depresión, ansiedad, trastornos de pánico, trastornos de estrés post-trauma, también lo que es el tema de violencia, más que todo fijado al tema de violencia sexual y violencia física también, que deja muchas huellas. Sin duda los tiempos han cambiado en cuanto a la formación en los hogares. Es por ello que hay que remarcar las reglas y normas en casa y no olvidar educar e informar que existe igualdad entre hombres y mujeres, así como tomarle importancia a la educación sexual para evitar embarazos adolescentes.